¿Cómo te llamas Roberto Peliegata? Bueno, me llamo Roberto Peliegata. Bueno, empecé en la actividad en el año 56 y tenía 14 años. Yo soy de Zalandí, partí a Avellaneda. Así que desde el año 56 hasta hoy vivo en Palermo. Primero, en los primeros años de chico viví en los estuces siempre. O sea, cuatro o cinco días en los estuces y uno o dos días en mi casa en Zalandí. Porque si no me tenía que levantar a las tres de la mañana para venir. Acá se empezaba a trabajar a las cinco y media de la mañana. Y así todo mi estuces, toda mi vida, todos los estuces de Palermo estaban todos en la calle. Acá había muy pocos dentro del hipódromo. Y yo empecé a trabajar en Migueletes, entre Ollero y Gorostiaga. Ahí en un estu muy grande, que eran cinco edificios. Era todo el estu. Que hoy, los cuento los edificios. Cinco edificios de hoy, era el estu que había veintipico, veintisiete caballos. Y los caballos caminaban adentro, había una pista adentro, así. Ocupaba, había dos o tres departamentos. Después empezaba el estu y terminaba en dos departamentos hasta Gorostiaga. Ese era todo el estu. No, porque mi papá tenía caballos y pasó que me apasionaban los caballos de muy chiquititos, muy chiquititos. Yo empecé a los once años a correr muchas cuadreras en el interior, desde Sarandí, Monte Chingol, bueno, toda la provincia de ahí, cuando tenía once años. Hasta los trece, catorce años que vine de peón acá. Nuevamente, bueno, después ya no corrí más, me quedé por acá siempre. Después fui a la escuela de aprendices, en el año sesenta corrí, unas cuantas carreras. Y después fui al servicio militar y ya era muy pesado y no pude correr más. Bueno, seguí luchando en esto y ya, bueno, hace que soy cuidador grande hace, no sé, cincuenta años ya. La etapa del yogui es sacrificada por el entrenador, bueno, tenés que ser chiquito y livianito, tenés que pesar entre cincuenta y cincuenta y dos kilos. Nuevamente, eso es la tarea de los yoguis, son muy chiquitos. Los yoguis que son un poquito altos se viven rebajando, pero igual nunca, el alto que hablemos nunca pesa cincuenta y siete kilos. Sí, en realidad, normalmente, entre cincuenta y siete y cincuenta y ocho kilos pesa un yogui el más pesado de todos, que se tiene que sacar tres o cuatro kilos para correr, ¿no?, en la semana. Esa es la vida de un yogui, sacrificada de, 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 de sacrificio de bajar de peso, nuevamente. Hay yoguis que yo tengo, son muy livianitos, tipo Noriega, que pesando mucho, mucho, pesa cincuenta y cuatro kilos. Willy Pereira pesa cincuenta y dos kilos, que tiene veintitrés, veinticuatro años. Pero hay yoguis calventes, un yogui pesado, un buen yogui, muy bueno. Y también pesado, que tiene que hacer mucho sacrificio, bueno. Es su, su, su trabajo, es su trabajo. El caballo, nuevamente, los caballos pesa, corren entre cincuenta y seis y cincuenta y ocho kilos los clásicos. Así que casi todos corren entre cincuenta y cuatro kilos y cincuenta y seis kilos. Así que un yogui para correr cincuenta y cuatro tiene que pesar cincuenta y uno ochocientos más, no puede tener la ropa, la montura. Bueno, desnudo tiene que pesar como mucho cincuenta y dos para correr cincuenta y cuatro kilos. Con una montura muy chiquitita, ropa muy livianita, pero bueno. Eso le lleva casi dos kilos. Eso es el sacrificio del yogui, ese muy riesgoso, muy riesgoso. Viste, bueno, tenés que decir, bueno, ojalá tengamos suerte nada más, que largue bien y que no se enrede, viste, porque las carreras son carreras, nuevamente. Son competitivas y hay casos que se encierran según donde corre el caballo, bueno. En las carreras tenés que tener un buen caballo y mucha suerte, esa es la verdad. No es la tarea de un entrenador, es entrenar todos los días. Somos como un preparador físico y después los montás el yogui, vos elegís el yogui. Yo tengo mi yogui fijo hace toda la vida, pero, o sea, me dejan de correr cuando no corran más, porque son grandes, porque son muy pesados y dejan de correr. Pero, si no, después la mayoría de los entrenadores buscan el yogui que creen que es para ese caballo. Tenés yogui de cierta característica, yogui que son muy punteros, agresivos, yogui más tranquilos. Cuando se une el caballo, si tenés la suerte de que ese yogui que buscá, no tenga monta, ¿no? La mayoría tienen, la mayoría, la cabeza grande, tienen contratado el yogui. Entonces, a veces vos querés ese yogui, pero no lo conseguís. Está contratado por caballeriza, ¿no? La mayoría de los buenos. Bueno, acá trabaja, eso, miles de familias. Entre el campo y acá, un peón de caballos, cuida dos caballos, tres caballos más, ¿no? Así que acá hay como casi mil caballos. Acá trabaja mucha gente, se han sido entre tres, cuatro mil peones, tres, cuatro mil caballos. Nuevamente, se crían entre siete y ocho mil caballos de carrera por año. Bueno, es un monstruo, somos el cuarto país creador de caballos. Así que te podés imaginar, los campos llenos de gente, llenos de todos, destinados. Y el caballo de carrera lo único que tiene es que no tiene, no hay máquina acá. Acá tiene que trabajar el ser humano, no hay máquina acá. Acá trabaja, la mano de obra es el ser vivo, es la mano de obra. Acá no hay máquina de nada. El caballo de carrera lo maneja la gente acá en el campo. El caballo de carrera lo maneja la gente. El campo no, la maquinaria, por supuesto, con gente, pero el caballo de carrera es todo mano de hombre, es todo mano de obra de un ser humano. Hombre o mujer, pero no lo maneja otro, no se puede manejar con una máquina. Todo, porque yo de muy chiquitito me dique a los caballos y todo lo que me dio, yo soy un cuero muy grande hace 40, 50 años. Todo me dio, me dio nombre, me dio bienestar, me dio todo, el caballo de carrera, me dio todo. Me dediqué a esto y nuevamente, bueno, tuve la suerte de ser, por suerte, bastante exitoso. Creo que soy un tipo de suerte aparte, creo que soy un tipo de suerte. Dependo mucho de la gente que confía en mí y hace muchos, muchos años, muchos años que yo tengo muchos caballos, hace demasiados años. Ya había cumplido 80 y tengo 100 y pico caballos ya, nuevamente es. Así que soy un agradecido de esto, de la gente y del caballo de carrera, soy un agradecido. Primero que me hace trabajar, vos me viste ahí a verle libre, maneando caballo, ¿qué da? Me está perjudicando un poco ahora, un poquito el invierno, nuevamente quedé como una alergia, pero bueno, ya de los 14 años, no estoy acá, 66 años que me dedico a esto. Y siempre viví bien con esto, siempre viví bien. Otro tour, teníamos otro tour. Ahora se hizo un tour más populista, que yo no me puedo adaptar a esto. Sigo porque es lo que hice toda mi vida. Y no es tan fácil retirarme, porque quizás ya me hubiera retirado. Pero no me puedo retirar porque tengo 40 y pico de personas acá. Y algunos que tienen 40 años conmigo, 35 años, 45 años, ¿qué si no? Tengo toda gente muy grande, que estuvieron toda la vida conmigo. Dejo de cuidar y ¿qué hago? Los mando a la calle y ¿qué hago? Entonces estoy siguiendo, que ya no tengo tanta gana, pero bueno, tengo la suerte de que siempre estoy lleno de caballos. La verdad que no sé, nunca pensé en dejar, porque nací en esto. Yo creo canario, tengo un hobby que de toda mi vida creo canario, se pongo canario, que es mi psicólogo. Pero en realidad no sé qué haría, pero sé que un día tengo que dejar, un día no voy a tener más memoria, un día me van a tener que traer, un día, bueno, esa es la vida, es la vida. Nuevamente, bueno, yo soy el más grande del tour. Yo me inicié con grandes entrenadores, grandes entrenadores, entrenadores de verdad. ¿De quién aprendí? Hoy, no, yo aprendí de los grandes cuidadores, saqué lo mejor de cada uno de toda mi vida. Hoy estoy aprendiendo algo de los chicos, algo. Pero hoy, yo soy el más grande acá, después, no sé, debe ser maldote, debe tener setenta y pico de años. Y después todos tienen treinta y pico de años, cuarenta años, cuarenta y pico de años. Los hijos, los nietos de los grandes cuidadores. Bueno, hoy están estos chicos, que eso no es futuro, ¿no? Por supuesto. Pero los cuidadores de mi edad, menos de mi edad, ya no cuidan más, ya no tienen. O sea, no cuidan más porque la gente no les lleva caballos, sino seguirían cuidando, porque la mayoría del entrenador se hizo de variador. El entrenador es un oficio que en la Argentina es como los jugadores de gol, son Cádiz, pobres. Que se hacen los buenos, se hacen grandes profesionales, ¿no? Y el entrenador de la República Argentina es un variador, con mucho oficio, porque acá no necesitas estudio, acá necesitas oficio, entender el caballo, lo que él quiere. Es lo único que no te habla, vos tenés que adivinar cuál es la virtud de él. Hay caballos que la virtud de la velocidad, y si vos lo querés correr atrás no podés. Hay caballos que lo corres atrás porque no tienen velocidad, y vos querés correrlo adelante. O sea, es un arte, entender el caballo para exprimir lo que él rinde. Cada caballo es difícil, yo tengo ciento y pico de caballos, y no hay dos caballos que sean iguales. Muy difícil. Todos son diferentes. Y yo gané todo, gané Nacionales, gané Pellegrini, gané Pollo, yo gané todo, todo. No creo que haya un clásico y yo no haya ganado. Gané Dardo Rocha, todos los grandes premios de la República Argentina, los gané todos. Está bien, son muchos años que estoy acá, pero también hace, del año 70 que yo tengo muchos caballos, siempre tuve... Ya cuando me inicié, empecé con tres o cuatro caballos, y después siempre me apoyaron, y siempre tuve mucha gente alrededor, y siempre tuve muchos caballos. O sea, también no conozco un año en mi historia del 70 ahora, un año que fuera malo mío. Que digo, qué mal año, qué mal me fue, no conozco. No conozco, soy un tipo de suerte. Toda mi vida gané mucho. Yo del 70 ahora, no me acuerdo haber entrado un cuarto en la estadística, quinto en la estadística. La mayoría, si no gano, estoy segundo, tercero... No, segundo, tercero debe ser, no sé cuántos años que no entro tercero. Ahora nuevamente yo no figuro mal entrenador. Tengo un equipo de gente muy joven que estoy haciendo. Tipo Estados Unidos estoy haciendo. Primero para no estar tanto, tanto todo el día, que ya el físico no me da. Entonces, yo tenía un equipo muy grande, como yo, que los puse en estuces, que son entrenadores ellos, los que son de mi edad. Mi mano derecha, 47 años, fue Miguel Suárez, que ahora entrena un estuces, lo puse ahí en un estuces, él es el entrenador, yo no soy entrado. Y yo tengo un equipo de gente joven, Saldivia, que tienen 32 años, 30 años, veterinario de 30 y pico de años. Hice un equipo joven para que el joven me ayude a mí. Yo le doy mi experiencia y ellos tienen la memoria. Ya, si hubiera seguido con el equipo viejo, que somos todos parecidos, le pregunto cuál es este y él me dice, qué sé yo, no te acordás vos, no, yo no me acuerdo vos, no te acordás vos, te acordás vos. Entonces, yo siempre fui moderno, me gustan los jóvenes, me gusta enseñar. Siempre tengo un equipo de gente joven y soy asesor de un montón de entrenadores. Soy asesor de un montón de entrenadores chicos, de un montón. Viste, soy como un agente de consulta hoy. Me gusta la gente, ayudo a todo lo que puedo, hago todo lo que puedo para ayudar. Así que siempre estoy rodeado de un montón de gente, de cuidadores. Que están conmigo, toman mate, bueno ahora yo no tomo mate, pero están siempre conmigo y los ayudo a entrenar, tienen dudas con caballos, porque yo les llevo a la mayoría 30, 40 años de oficio, que es mucho para esto. El barrio era, en Miguelete había como 6 estuces y todas casas viejas. Y eso me recuerdo siempre. Y se empezaron de golpe y porrazo, se empezaron a vender casas como si fueran caramelos. Y de golpe fueron desapareciendo los estuces y de repente me encontré edificio, 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 edificio. Claro, en el año 56 no había ningún edificio. Nosotros caminamos en la calle Ollero, los caballos, mirá, caminaban, ay, es el mismo Ollero de hoy. Con la plaza en el medio, con la copa de oro que estuvo toda la vida que íbamos a comer, cuando podíamos, cuando cobrábamos. Y los caballos caminaban, ay, pasaba un coche que, no sé, cada 40 horas, no sé cuándo pasaba. Y los caballos cruzaban Libertador. Y los cruzaban bien, porque no había coches. Mirá si ahora tenés que cruzar Libertador. O caminar Ollero, el entrenador nos hacía caminar. Salíamos de los estuces ahí, Ollero, Libertador, hasta Luis María Campos, y daban dos vueltas ahí, caminando. Caminaban como 40 minutos, uno atrás del otro. Había 50, 60 caballos, uno atrás del otro. Caminando ahí en Ollero. Todos caminaban ahí en Ollero. En el asfalto, en el asfalto. Caminaban los caminos en el asfalto. Yo, hoy digo, yo me libre. No se puede ir en auto, mirá, te puedes imaginar. Y no quedó ni un estuco, nada, nada, nada. Todas las canitas eran todas estuces de casitas chiquitas, de gente humilde. La canita era medio humilde. Era mejor Belgrano en ese tiempo. Belgrano tenía más en dato que las canitas. Hoy Belgrano se quedó, hace 4 o 5 años en Belgrano, 10 años están haciendo edificios. Pero se quedó y este, este es un monstruo. Desaparecían los estuces. Muchos peores iban a San Isidro. Pero habían comprado ese terreno, ese todo en 10 pesos y lo vendían en mil, para darte una diferencia. Se ajustaban la plata que le compraban y empezaban a hacer esos monstruos de edificios. Hasta ahora, viste. Todavía quedan casas, todavía, pero poquita, nada. Ya no queda ahí más tienso, quedaban dos o tres y ya, chao. Viste, bueno, creo que es mejor, las canitas es mejor. Creo que se llamaba Blandengue lo que es ahora. Bueno, ahí también estaba lleno de estuces. Restaurantes pocos y estuces, estuces, el almacén. Y nosotros, la diversión nuestra era el club. Era el club que ahora, pasé el otro día, porque yo vivo en Migueletti y Matienzo. Entonces, pasé por el club y ahora hay gimnasio. No sé, vi que entraban pibes. Bueno, ese era el club nuestro de ahí. No, el que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El Rosedar. El Rosedar. Y el Rosedar siempre es el mismo, viste, siempre con su cosa en el medio, igual que oyer, un poco mejor. Y eso eran todas casitas chiquitas de gente muy trabajadora. La canita compraba a la gente pobre en ese tiempo. Pobre, el laburante, las canitas, todo por ahí, por las canitas compraba el laburante, el que trabajaba, el lechero, el que trabajaba en las fábricas, el que trabajaba, bueno, ese que compraba ahí. Se compraba un terreno, se iba haciendo su casita, chiquita, siempre lo mismo, con un pasillo. Pero así eran todas las casas. Voy a caminar a veces por la canita, por ahí, que me gusta caminar, y bueno, y me acuerdo que eso, la casa de fulano, chau, la casa de chau, chau. Todo es difícil, es difícil, pero queda alguno todavía, ¿eh? Todavía alguno queda, porque yo creo que no se vendió, habrá muerto todo, y ahí quedó, anda a saber quién vive adentro. Porque hay muchas casas que se ha metido un alquilino, y ha quedado el inquilino, ha quedado. Después el hijo del inquilino, después el nieto del inquilino, y ahí quedaron. Ahí quedaron, hay casas que han quedado que los dueños necesiten más de 50 años, 60 años. Y bueno, así fue, así fue la canita. El tour se empobreció, el tour se empobreció. El tour, cuando yo me inicié, nuevamente venía Álzaga, Conchorfer y Galera. Y el tour se empobreció, en la Argentina se empobreció para atrás. Se hizo populista todo, todos se hizo populista. Era un poco populista el fútbol, pero hoy Cabello Carreras compraba. Quiso cualquiera comprar Cabello Carreras. No había lugar ni en la popular acá. Lleno, 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 lleno. Porque en ese año, no te puedo decir bien hasta qué año, pero yo cuando me inicié había una radio y nada más. No había teléfono. No había televisión, no existía la televisión, no existía la televisión, no existía. Y el joven nuestro era escuchar tango, en los estucios una radio tango y el partido fútbol. Sábado y domingo. Y carreras sábado y domingo. La gente no tenía dónde ir, dónde iba a ir. Si no iba al fútbol, iba a las carreras. Terminaba el fútbol y se iba a las carreras. No había otra cosa. Hoy los chicos, yo tengo nietos, tengo bisnietos. No, ellos hacen volar el teléfono, este lo hacen volar. Lo hacen volar. Mi bisnieto tiene cinco años y me agarró el teléfono, me mandaba ticket, 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 me fundió la batería en menos de dos minutos. Y tiene cinco años. Pero no había teléfono, no había nada. Lo yo que el paseo era salir de la casa después de dormir la sienta, a caminar al estuque que conocían, empilchado. Iban a tomar un té o a hablar de caballo. Eso era, en el estuque, eso era, no había autos. La mayoría no tenía autos, los cuidados no tenían autos. No, iban caminando, la mayoría vivía todo cerca de los estuques donde estaban. Los que vivían en San Isidro, que vivían en San Isidro. Los que vivían en Pará, los que vivían en Pará. No había nada, nada. Había que caballo, 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 caballo. Nosotros yo, chico, no había... A mí no había nada que me pueda entretener para... para dedicarme a otra cosa. O pensar otra cosa. No tenía nada en qué pensar, que solamente en el caballo. No tenía nada en qué pensar.